Y arriba esos brazos, así, Jesucito Alcantara, con cariño, eh Y vas allá de tus mentiras, guarociano Ahí, y la voz, Janina Alcantara Y esto es para ti, mi amor Siempre en tu corazón Proyección, musical, musical Y hay otro igual, por favor Ahí Música Una señal de tus engaños Te puedes ir con quien tú quieras Eso a mí no me interesa Al fin y al cabo nunca te quise Al fin y al cabo nunca te amado Y eso, y eso, y eso Para reivindicar con cariño Así Ahora estás llorando Por tus engaños Ahora estás sufriendo Ahora estás llorando Hoy te toca llorar Como he llorado Hoy te toca sufrir Como he sufrido Con sentimiento Y eso, y eso, y eso Y eso, y eso Eso sí Guarda mi foto Mi amor Un recuerdo Un recuerdo De nuestro amor Si encuentras otra mujer Y se molesta Al ver Al ver mi foto Dile que es una amiga Y nada más Cuéntale que tan solo Fui una ilusión Dile que es una amiga Y nada más Cuéntale que tan solo Fui una ilusión Fui una ilusión Y Ay Víctor Hugo Cuéntale que solamente Fui una ilusión Y seguimos gritando Seguimos goceando Así Y eso Y eso Y eso Y eso Y eso sí Ahí está el cariño de siempre de hoy, está apareciendo un momento maravilloso con ustedes Guarda mi foto mi amor un recuerdo de nuestro amor Si encuentras otra mujer y se molesta al ver mi foto Dile que es una amiga y nada más Cuéntale que tan solo fui una ilusión Dile que es una amiga y nada más Cuéntale que tan solo fui una ilusión ¡Eso! 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 ¡Así! ¡Oye, pero qué es ahora! ¡Báilalo! ¡Susí! Para mi Nayari Alcántara Mi Nicole Feliciano Y a Carlos Alcántara ¡Claro! ¡Claro! Y seguimos gozando Seguimos bailando Seguimos gozando Para toda la gente chévere La alegría ¡Claro! Para la familia Guzmán Pomalía ¡Claro que sí! La familia Guzmán Pomalía Fíjense, primera guitarra ¿Dónde está mi querida Erika Moldragón? La inversión es yerito ¡Ay, tu neñito! Me parece que estás enamorado de mí ¡Eso! 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 ¡Así, sabores! Ahí lo vaciamos Ahí lo bailamos La gente bonita La gente chévere ¡Ay, Jonathan! Me parece que estás enamorado de mí Me parece que estás enamorado de mí Me parece que estás enamorado de mí Tus ojos me lo han dicho al mirarme Tus labios me lo han dicho al besarme Tus ojos me lo han dicho al mirarme Tus labios me lo han dicho al besarme ¡Eso! 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 ¡Para Jesús! ¡Epa! ¡Oye, David! ¡Vomita, David! ¡Vomita, David! ¡Y ahora a seguir goceando! ¡A seguir bailando! ¡Los nuevos! ¡Para toda la gente chévere! ¡Van el cariño de siempre! ¡Recorriendo para todo el Perú! ¡Y ahora vamos a decirle! ¡Eso! 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 ¡Ay, me parece que estás enamorado de mí! Me parece que estás enamorado de mí Me parece que estás enamorado de mí Me parece que estás enamorado de mí Tus ojos me lo han dicho al mirarme Tus labios me lo han dicho al besarme Tus ojos me lo han dicho al mirarme Tus labios me lo han dicho al besarme Así, ese amor, con el cariño de siempre para todo el público ¡Salud, salud! Para mí crees que ansárate Y mi Jonathan Claro que sí, mi Jonathan Mi querido Jonathan Para Anderson García Joderino, doña Mori, sentinito Una gente chelerísima Claro que sí, cómo baila mi Jonathan Bye